¿Cuál es el avance tecnológico? Y saber qué están comiendo, qué actividad están teniendo, qué estado de salud tienen. Los robots son capaces de ordeñar en forma automática y en forma personalizada a cada uno de los animales y atender puntualmente las demandas en función de todo su historial, de su alimentación y de su sanidad. El control integral del tambo y la ganadería de precisión está produciendo muchos cambios y lo vamos a trabajar también en un panel en el curso de Agricultura de Precisión que se va a llevar a cabo el 28 de septiembre, en el cual se va a hablar de las principales tecnologías en robotización, asesoramiento y transmisión de datos.